Así fue la Copa Libertadores del año 2016. Grupo 1, clasificaron River Plate y Sao Paulo. Grupo 2, Rosario Central y Nacional de Uruguay. Grupo 3, Boca Juniors y Racing Club. Grupo 4, Atlético Nacional y Huracán. Grupo 5, Atlético Mineiro e Independiente del Valle. Grupo 6, Toluca y Gremio. Grupo 7, Pumas y Deportivo Táchira. Y Grupo 8, Corinthians y Cerro Porteño. Octavos de final, Atlético Nacional eliminó 4-2 a Huracán. Rosario Central 4-0 a Gremio. Atlético Mineiro 2-1 a Racing. Sao Paulo 5-3 a Toluca. Pumas 2-1 a Deportivo Táchira. Independiente del Valle 2-1 a River Plate. Nacional de Uruguay a Corinthians por gol de visitante. Y Boca Juniors 5-2 a Cerro Porteño. Cuartos de final, Atlético Nacional eliminó 3-2 a Rosario Central. Sao Paulo a Atlético Mineiro por gol de visitante. Independiente del Valle 5-3 a Puma en penales. Y Boca Juniors 4-3 a Nacional de Uruguay en penales. Semifinales. Atlético Nacional eliminó 4-1 a Sao Paulo. E Independiente del Valle 5-3 a Boca Juniors. Gran final. Atlético Nacional se coronó campeón ganándole 2-1 a Independiente del Valle. Atlético Nacional se coronó campeón ganándole 2-1 a Sao Paulo. Atlético Nacional se coronó campeón ganándole 2-1 a Sao Paulo.